...aplicar un control ambiental y sanitario a los más de 300 vertederos a cielo abierto que existen en el país. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales se inició la segunda fase del proyecto de fortalecimiento de la capacidad institucional para la gestión integral de los residuos sólidos a nivel nacional. El proyecto es auspiciado por la Agencia de Cooperación Internacional de Japón, JICA. La generación de residuos para el 2005 ascendía aproximadamente a 16.000 toneladas y para el 2020 se proyecta una producción de 18.000 toneladas. Es decir, que la tasa de generación de residuos en toneladas por día aumentó en un 11.42% debido al drástico aumento de la población. Los vertederos o sitios donde se le imponen a cielo abierto los residuos sin ningún control ni medidas de seguridad son el método que se practica con mayor frecuencia a nivel nacional. En nombre del gobierno de la Japón, deseo expresar mis sinceras excesiones con todas las personas, a todas las personas involucradas a esta ocasión. El proyecto apoya la elaboración del reglamento de aplicación de la recién aprobada ley general para la gestión integral y procesamiento de residuos sólidos 225-20.